qué tal mi gente guapa a ver hoy se viene un día controvertido un día que puede estar divertido pero que igual es un tanto decepcionante para algunas personas yo creo que no pero bueno hoy nuestra nuestro personaje de roleplay favorito melisa pereira se va hoy se va nuestro personaje melisa va a pasar una temporada en brasil trabajando en brasil voy a bajar un poquito la música más que nada para que no me cape así así que suena así de fundito solo pues eso más que nada para renovar sus fuerzas está un poquillo decepcionada y decide probar fortuna en otra ciudad a ver no me voy a ir de crack en no me voy de crack simplemente me llevaré a melisa temporalmente a otro server que bueno que ya os iré poniendo por aquí donde estoy todo eso sólo se anticipó que es un server brasileño nada más o sea hay montones de server en brasil hay montones de server con lo cual imaginaros cualquiera de los que penséis pero bueno es un server grande pero la intención no es que melisa empieza a rolear en brasileño y os deje tirados no entrar en ese server simplemente por hablar en un idioma diferente y el principio es entrar en el server hablando otro idioma el portugués en este caso podría ser inglés podría ser italiano pero bueno en este caso es portugués para que no muera su instagram sabéis que le he creado un instagram a melisa un instagram real y es un personaje con el que me he divertido muchísimo y no quiero que muera fácilmente este personaje con lo cual pues porque no tenemos música bueno lo que sea pues con lo cual la voy a migrar temporalmente a otro server básicamente será para hacerse fotos y subirlas al instagram real hasta que en kraken vuelva a ver otro nuevo white o una v4 y ahí vería si vuelve o no no lo sé todavía depende quien esté depende de un montón de cosas depende de un montón de cosas este guay pasido extraño yo ya había rodeado antes con melisa pero que me trajese tanta tantos contrastes de sensaciones a mí oce o sea out of character que me trajese tanto contraste de sensaciones nunca me había pasado ha habido momentos en el que me he sorprendido a mí mismo hablando en femenino cuando no tengo nada que ver con el mundo femenino incluso mi chica me lo lleva a decir mi chica me lleva a decir oye que estás hablando de ti mismo en femenino o sea me llegué a meter demasiado en el papel y por eso llegó el momento en el que pensé que sería buena idea darle migración a este personaje darle migración me lo ha pasado muy bien con ella ha sido muy divertido sobre todo los últimos acontecimientos que han sido que se ha quedado ciega por un pk t y con dificultades en el habla eso ha sido un punto de inflexión bastante importante para ella porque se ha pasado dos días en la ciudad sin tener contacto con nadie y nadie le ayudó y la primera persona que se encontró que en este caso fue vlad y hice fue vlad y dijo de ella que era una jonki y aunque ella no recuerde nada de lo previo a ese pk t si recuerda las voces porque como todos los las personas que se han quedado ciegas pues tiene un excelente recuerdo de las voces el resto de las sensaciones cuando estás ciego ya os lo digo yo porque yo lo he pasado por desgracia el resto de las sensaciones se amplifican es decir si no tienes el sentido de la vista todos los demás se amplifican pero de una manera brutal entonces ella recuerda perfectamente que fue vlad y el que dijo que era una jonki llamando a alguien no sabe a quién llamando a alguien yo sé que hace que ha sido a j a j s a jack pero hice no lo sé y ayer tenía bueno ayer no en taller ayer lo que no estuve en el directo ayer bueno hice directo pero de fuerza porque esperaba visita en casa y sé que si me pongo a rolear me tiro horas pero ante ayer en la boda me ha fallado el novio que ha sido el que organizado todo el tema de la boda a ver yo entiendo a black death que es el chico que organizaba la boda porque ha dicho que que claro él estaba con su familia y tenía que atender a su familia y que la familia es lo primero yo eso lo entiendo a ver yo soy padre de familia y tengo mis padres lejos a muchos kilómetros pero precisamente por eso no me ha gustado a ver yo lo entiendo yo lo entiendo pero no me ha gustado precisamente por eso mis padres están a tres mil kilómetros mi madre me habló ayer por teléfono en plena boda ayer no el domingo fue el domingo me habló en plena boda bueno en taller el sábado eso me habló quería hacer una videoconferencia mi madre y le di corte porque estaba lo que estaba bueno después hablé con ella no y lo arreglé pero le di corte porque estaba en una cosa en la que yo consideraba que había demasiadas personas implicadas y que no estaría bonito dar corte a la situación que se estaba dando para irme a hacer una videoconferencia con mi madre aunque sería de minutos no pero no apetecía dar ese corte entonces me enfado por eso porque sé que la gente de admin tiene su vida sé que había mucha gente responsable que tiene su vida y que han plantado todas las cosas importantes que tienen en su vida y gente que tiene hijos hay gente que tiene mascotas ahí y no me ha gustado que los dejas en plantados a mí me daba un poco más igual a mí me da un poquillo más igual pero no me ha gustado que los dejas en plantados a ver yo seguido roleando que me casaba con cualquiera le tirado fichas a sancho le tirado fichas al subcomisario al comisario a todos y me ha acabado casando con jesús que es un gitano misógino que eso me casé contigo y tal y tú eres la jefa de lo que sea pero yo soy tu marido majo baja yo soy tu marido entonces como voy a quitarlo yo entiendo el rol que está haciendo lo entiendo perfectamente con un montón de gitanos y no son así todos pero en el mundo gitano sabemos que pasa mucho eso o sea una mujer se casa súper joven con un hombre gitano y automáticamente deja de tener vida laboral excepto que sea ir al mercadillo y ese tipo de cosas y pasa a ser un ama de casa y eso como la situación me forzó a eso a ver yo he permitido que pasase eso porque eso me fastidiaba un montón el esfuerzo que pusieron todos los staff en que yo tuviese una boda bueno yo no a mi personaje yo no que yo ya voy casado de vuelta ya no quiero casarme más pero el esfuerzo que ha puesto todo el staff en una boda preciosa para el personaje y que quedase en saco perdido y no me hacía gracia eso entonces por eso me casé con cualquiera como siempre vlad y la cago o sea hablar y insultó lo de siempre bueno no os cuento nada nuevo vlad y justin intentaron engañarme vale eso está dentro de lo normal en el rol pero bueno me intentaron engañar con una historia que no me coincidía porque intentaron apelar a lo que había pasado antes del pkt y no podemos olvidar que el pkt lo provocaron ellos con lo cual no tenía mucha coherencia que yo le siguiese el rol a vlad y apelando a lo previo al pkt porque el pkt lo provocaron ellos a ver yo c a esas dos personas les tengo muchísimo cariño eso que vaya por delante les tengo un montón de cariño tanto a justin como a galleta les tengo un montón de cariño fuera oce pero hice no tenía mucha lógica que pasase eso o sea si melissa se casase con vlad y la nueva melissa no tendría lógica después de que vlad y la gompe cate no tendría ninguna lógica no 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 sería coherente de ninguna de las maneras fue ya os digo fuera oce o sea out of character yo les tengo muchísimo cariño a las dos personas que están detrás de esos dos personajes muchísimo cariño les quiero un montón y me parecen gente que rolea high class pero no encontraron la manera vlad y sobre todo y astin aún encontró un poquito bueno y astin jota en este caso ellas tienes la persona que está detrás del del personaje de jack no si ha llegado a encontrar la manera de comunicarse con melissa pero vlad y no lo ha conseguido de ninguna de las maneras y lo tenía fácil lo tenía fácil porque si tomas lo ha conseguido que tomas es un criajo o sea detrás de tomas hay un criajo hay un chaval súper joven pero que me ha sorprendido porque creo que es una de las personas que mejor rolean porque ni los admín han sabido rolear con esta melissa con esta melissa cuadriculada esta melissa cerebral esta melissa metódica y no lo han sabido y este chavalillo ha sabido cómo hacerlo con lo cual rompo una lanza a favor de los chicos jóvenes que saben rolear bien pero ayer la dejó tirada en el altar vino después llorando dando pena pero ya ya no había arreglo ya no había arreglo de hecho estuvo muy fino ahí kevin o sea estábamos en garaje central y kevin estuvo súper fino porque llegó tomas y dijo bueno pero podemos arreglar el divorcio que los alcaldes que no sé qué y ahí estuvo muy fino kevin que dijo no no pero espérate hay un papeleo previo no es así antes hay un papeleo que vamos que ellos hacen y deshacen lo que les da la gana que para eso son los alcaldes y los admins pero me ha parecido una técnica súper inteligente por su parte el decir el papeleo previo espera que nosotros llevamos roleando esta mierda tres horas y tú llegas y de repente quieres encontrarte lo todo hecho pues no es así muchachito y me ha parecido súper inteligente por parte de kevin hacer eso bueno ha sido que vino porque lo ha hecho sí creo que sí es que yo perdón pero hoy os tengo un poco confundidos a todos yo ya veis que no sé quién es sanchón o sea yo sé que melissa le tira fichas a sanchón pero eso fue con el cambio de pelo con el cambio de los personajes y todo eso me hago un poquillo lío y por eso a veces melissa le tira fichas al que no es le tira la caña al que no es y todo eso me ha parecido súper generoso por parte de sophie que haya dicho el comercio el comisario está libre el comisario no tiene pareja me ha parecido súper generoso por parte de sophie o sea y sophie solo estaba intentando dar rol no no estaba intentando nada más o sea fue el rol por el rol dijo bueno pues ya que la cosa está poniéndose en ese plan pues el comisario que es muy guapetón pues te puede valer valer de marido y ahí estoy muy agradecido porque eso ha sido súper generosa con eso cuando ellos nunca han rodeado nada fuera de pareja o sea vale ellos son pareja en la vida pero fuera de eso nunca han rodeado nada que no son pareja vale es como comisario y como agente no han rodeado que son pareja como banda así y como mafia también ahí han rodeado que son pareja como policías no lo han rodeado y pero bueno todo el mundo sabe en el server que que lo son y rl que son en real life que en la vida real que son pareja y me ha parecido súper generoso por parte de sophie que me haya ofrecido a su marido barra novio barria lo que sea no me importa su vida es la vida de ellos pero me ha parecido súper generoso que me ofreciesen eso y bueno pues eso voy a entrar un poquillo antes había pensado entrar a 7 voy a entrar un poquillo antes darme unas vueltas más que nada porque sé que nada más entrar voy a morir porque la última vez que salí salía de garaje central y una banda me pegó un tiro y se me quedó el tesla con el gas a fondo y la dirección girada empezó a darse golpes golpes explotó no sé qué no sé qué ha pasado y bueno tomás se lo ha tomado mal porque yo dije bueno ya está ya es suficiente rol por hoy y hice un f8 quit no lo reconozco sé que no debería pero hice un f8 quit pero bueno hoy asumo lo que sea porque ya no tenía más que ofrecer o sea a ver todos no había fallado tomás me habló de la banda de moteros y de que tenía hablado con administración abrir la banda de moteros melisa le dijo que sí que en principio no habría problema en eso pero claro melisa se va hoy con lo cual sí que va a haber cierto problema o sea él se ve que se va a quedar solo la banda de moteros y el personaje nuevo que voy a meter no va a valer para andar en la banda de moteros no va a valer para andar en ninguna banda no va a valer para mafia no va a valer casi para nada no obstante va a ser uno de los personajes más divertidos que hayáis visto en roleplay lo van a atracar 50.000 veces seguramente lo maten otras 50.000 pero no va a tener grandes consecuencias para el personaje no es como melisa que sí que tenía consecuencias o sea continuamente la están atracando la están extorsionando la están machacando y sí que tenía consecuencias para el personaje porque no dejaba de ser la jefa de mecánicos y no de mecánicos la jefa del taxi y lo del split que me lo saqué de la manga también era la jefa y que una banda del tres al cuarto a una jefa de varios locales de la ciudad y varias empresas de la ciudad la estén machacando continuamente sí que le estaba pasando cierta factura ahora el personaje nuevo que voy a meter no le va a pasar ninguna factura lo pueden estar matando continuamente que cuando me aburra de salir del hospital y que me vuelvan a matar pues me voy y ya está me voy por juego a fuerza juego a cualquier cosa a hellblaze yo que sé tengo el ordenador petado de videojuegos o sea que me da igual menos minecraft que ya me tiene que pagar bien minecraft para que me meta eso no puedo con minecraft lo siento minecraft no me veréis jugarlo bueno excepto que entre una cantidad sustanciosa dinero evidentemente hay un refrán gallego que dice polo pan baila o can es decir por el pan baila el perro no si le ofreces pan el perro acaba bailando bueno pues ahí estaríamos pero minecraft no porque minecraft yo lo jugué a mediados de los 90 cuando acababa de salir y yo ya no entendía muy bien el porque tenía tanto éxito esa serie después vinieron las series que hicieron los famosos tipo pues eso tipo el rubio es tipo auron y todos estos yo ya había visto alguna serie antes de vegeta 777 y toda esta gente y yo seguía sin entender por qué tenía éxito y lo sigo sin entender lo sigo sin entender vale entiendo que puedes craftear entiendo que puedes hacer cosas entiendo que te puedes crear tu propio mundo pero yo sigo sin entender dónde está la gracia del minecraft que igual llega mañana minecraft y me suelta una cantidad de dinero x y yo digo bueno voy a hacer me craft como loco y sé que a los niños les encanta el minecraft yo no sé yo no sé o sea yo podría tener mi canal lleno si me dedicase a minecraft pero bueno como no es mi opción la de dedicarme a minecraft porque yo mi canal no lo hice para hacerme rico ni ni para nada eso sea simplemente fue para hacer una copia de seguridad de lo que ya tengo pues la verdad es que me da bastante igual el minecraft en principio nunca voy a jugar minecraft ya os lo anticipo arc y ras si me invitan a un server privado porque si no me pasaría lo que estaba pasando en este último white de de kraken o sea sería un death simulator sería un simulador de muertos sería entrar en rast intentaría hacerme una base me raide harían me matarían porque hay gente muy preparada gente que mete dinero gente que no sé que sabéis lo que os digo y en arc sería lo mismo excepto que entrásemos en un server determinado x amigos y entrásemos todos en igualdad de condiciones y con las mismas normas en principio no me vais a ver jugar rast ni arc el resto pues se va viendo se va viendo de momento seguir en role play el tiempo que necesite seguir en role play y eso si os apetece que juegue rast o arc pues hay que llegar a acuerdo porque tengo que meterme en un server con gente de igualdad de condiciones sino si no es un death simulator creo que me está hablando pistachismo no sé si conocéis a pistachismo pero hoy está hablando con él es amigo mío es un tío de cádiz que es amigo mío y tiene una cuenta de instagram monstruosa y hoy me ha estado hablando algo vamos a poner un poquito de música hoy vamos a poner música un poquillo suave porque eso como melisa se nos va vamos a arrancar con una música sin poquillo suave ha sido una cosita tranquilita déjame ver qué es lo que tenemos por ahí música para dormir bebés para estudiar para estudiar ojo 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 con la broma vamos a ver a qué suena esto no suena mal pues dejamos eso de fondo si queréis algo que hablar voy abriendo 5 m y si tenéis algo que contarme algo que alguna duda de que os asalte es ayer me entró mackenzie greenwood y dreishito 123 sigla t me ha hecho mucha gracia de leishito me ha hecho muchísima gracia porque ayer estuve jugando forza en planes o voy a jugar no hay una horita media ahorita he echado un ratillo estoy echando un ratillo en forza y se ha colgado yo no lo sabía no me lo estaba marcando twitch y no me lo estaba marcando pero se ha colgado varias veces la la retransmisión y ha vuelto a empezar varias veces y yo no lo sabía entonces me decía venga chao y la primera vez que se me cuelga la transmisión él me dice venga chao te quiero muchísimo mucho y yo me quedo quién coño es esta persona para decir te quiero muchísimo mucho yo no me doy cuenta del asunto bueno me hace gracia le río la gracia sigo estremeando otra carrera entró en otra historia y me vuelve a poner de allí a un ratito al ratito me vuelvo a poner vale te quiero muchísimo mucho me lo vuelvo a poner yo me quedo ahí un poco descuadrado y vuelve y me dice no ya estoy aquí otra vez yo no sabía que se estaba cayendo la transmisión yo no lo sabía yo pensé que la transmisión continuo decía este tipo se va vuelve y me dice que me quiere muchísimo muchísimo y bueno simplemente me ha hecho gracia y gracias de éxito 123 y por creerme me ha resultado divertido y sorprendente a partes iguales pero pero ha estado divertido ha sido divertido me ha gustado y voy a meter a melissa ya estoy sola en el ser bueno solo no son la barra solo barra lo que queráis decir ahora os pongo el gameplay espérate uy claro es que me voy a morir enseguida pero bueno no pasa nada no pasa nada ahora os pongo el gameplay eso ahora se muere y se va toda la puta y poco más os voy a contar el resto lo iréis viendo lo que pase ahora será melissa se va a desangrar aparece en el hospital no hay mucho más que hacer y no va a recuperar nada de hecho melissa no va a recuperar nada de lo que tiene porque es un tanto absurdo que recupere nada bueno no puedo abrir ahora porque está desangrando se no puede abrir el mapa siquiera pero bueno sería bastante absurdo que que intentase algo melissa ahora mismo o sea no tiene lógica ni nada porque además se va a ir en un par de horas más o menos a las ocho melissa más o menos y de las ocho ahora española más o menos no hay nada establecido todavía puede ser las ocho puede ser las ocho y media yo espero que a las nueve ya se haya ido porque bueno ha quedado para después pero bueno no pasaría nada tampoco si tarde un poco más tampoco sería un drama pero eso melissa hoy se va y no volverá a esta ciudad de momento de momento no volverá a esta ciudad para que lo sepáis tendrá un personaje nuevo es un personaje que nunca habéis visto el roleplay o creo y no sé si hay antecedentes yo creo que no los hay yo no tengo idea de que los haya no yo por lo menos no lo he visto nunca haciendo roleplay nunca he visto ese tipo de personaje haciendo roleplay y creo que puede ser divertido no le va a dar demasiado rol a bandas ni le va a dar demasiado rol a poli ni a nadie pero va a tener suficiente rol por sí mismo es decir es un personaje de esos que va a cobrar protagonismo por sí mismo pero sin depender de los demás o sea para las bandas va a ser insignificante incluso molesto para la policía también va a ser insignificante incluso molesto para la mafia va a ser como quien se encuentra un cubo de basura del medio de la calle pero en sí mismo va a tener suficiente rol y suficientemente divertido como para que los que estáis viendo mi estrenismo nos estáis muriendo de risa que al final es lo que me importa hablé con admin si necesitaban algún personaje en concreto si necesitaban algún personaje de algún perfil de personaje en concreto y se me bajó la silla y no me dijeron nada al respecto o sea simplemente pues me dijeron mirad lo que te dé la gana porque contigo ya nos reímos un montón con personajes estándar si nos metes un personaje estrafalario va a ser más divertido todavía con lo cual pues les he dicho el tipo de personaje que voy a meter admin son los únicos que saben qué personaje voy a meter meteré mañana mañana a la hora de crear el personaje no sé dónde lo voy a spawnear o sea no sé dónde haré su casa creo que lejos creo que lejos si hay casas en el norte quizás en el norte porque es un personaje que no va a estar en casa entonces da igual y prefiero liberar espacios cerca de caraje central y cerca de la ciudad para otros personajes que vayan entrando a ver sé que no interfiere no pero pero es que no va a tener importancia la verdad es que no va a tener importancia no va a tener cochazo no va a tener motaza no va a tener súper trabajo no a ver role hará con todo el mundo role hará con todo el mundo me refiero a que no role hará en el sentido de que le va a dar trabajo a mafia ni mafia le va a dar a él no le va a dar trabajo a bandas y bandas no se van a dar a él barra ella no os quiero especificar lo que es y van a poder hacer poco no obstante a pesar de que todos los playas puedan hacer poco con ese personaje que voy a introducir a pesar de eso creo que os vais a reír un montón o el personaje y pasará como es tradicional que los personajes neutros e inertes le ha pasado a ramiro en kraken personaje neutro que está de chile en la ciudad acababa convirtiéndose en el centro de atención yo creo yo creo que el personaje le va a pasar adrián bienvenido bienvenido al canal eso estoy comentando que se me está muriendo melisa bueno y melisa hoy se va de esta ciudad y entró un personaje nuevo y está poniendo un poco de antecedentes del personaje nuevo que va a entrar no lo voy a descifrar todavía porque mañana entra claro con este matador vale 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 no se llamará alberga larga también no está bien está bien me vale me vale a mí con que con entréis con este matador viene está bueno está bueno me gusta la broma me gusta me gusta chicos nada que de 36 segundos respawno el personaje y me doy una vueltita por la ciudad apagó la cam pongo la voz de la chica de melisa y vamos a una vuelta estoy viendo algo el edificio aquel del fondo bueno lo echaría así es un hombre en twitch bueno pues pues nada con este matador un saludo muy grande después cuando cierre si quieres tengo un raid venga no hay fallo no voy a tener mucha gente hoy ya te lo digo porque ni anuncié que estaba haciendo stream ni lo anuncia siquiera con lo cual no voy a tener mucha gente hoy en stream pero bueno después de algún raid los que tenga si tengo tres son tres y tengo 50 son 50 los que tenga después está un raid y vamos a ver qué pasa con melisa voy a ponernos la voz de melisa ya y voy a cerrar mi voz cerramos micro de condensador y abrimos micro de diadema ay dios mío es mayo salimos de la cama este micro no se escucha también como el otro lo sé lo sé vial drex bienvenido o bienvenida no sé lo que eres pero bueno bienvenido barra bienvenida a lo que seas vamos a quitarle a melisa el casco y vamos a quitarle esto es la máscara y ahí tenéis a melisa con cara de hombre hoy está muy enfadada a él es con este matador nada pues gracias por darme apoyo muchas gracias por darme apoyo tío ya os digo y es tranquilo hoy melisa se irá de la ciudad y meteré un pj nuevo melisa ya lo que tenía que dar en esta ciudad y meteré un personaje nuevo que no os voy a decir de qué va el asunto porque mañana va a haber salseo mañana va a ser muy divertido no sé mi casa es aquí al lado estoy pensando en irme a casa a ver si voy a voy a dar una paradita en casa a ver qué es lo que tengo el armario porque mi casa está justo aquí a ver qué tenemos aquí de un momento estoy solo en la ciudad que le va a ver voy a estar un ojillo a ver qué tengo aquí en el armario porque la verdad es que me da bastante igual como en un par de horas el personaje se pierde vale tengo un anillo de diamantes un cripto stick 4 gritos stick que voy a tirar y que los arrastró ahí el resto da igual os voy a enseñar esto por las listas no es hombre lo voy a llevar por las por las listas y más y el resto se queda aquí por si vuelve el personaje mira lo que es ese manchete miraba y mira y mira 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 que alegría para el cuerpo mira que te reviento como esto veis lo que os digo está divertido bueno ya voy a salir con él a la calle directamente escuchando muchos coches y voy a comprar un poco de comida no demasiada pero voy a comprar un poquito de comida porque eso al hacer respawn siempre pierdes la comida las vendas el resto me da bastante igual o sea no me importa ni siquiera que la policía me multe porque eso yo os digo que al personaje le quedan dos horas pero son con las 7 menos cuarto en españa echarle cuatro horas menos a chile y a venezuela échale 5 menos argentina o al revés 4 menos argentina y venezuela bueno no me acuerdo hoy al y bueno todo bien voy a dar un pasito para la ciudad a removerar cosas el chico que me acabo de encontrar en garaje es uno de los admins que me va a llevar de la ciudad me va a llevar de la ciudad en un ratillo por eso ahora voy a dar la nueva vuelta por la ciudad tengo una gasolinera aquí cerquita vamos a echar gasolina a la moto no he comprado comida igual es importante comprar comida ahí está la poli voy a parar aquí esto es poli no 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 es voy a comprar comida tenía que haber parado ya en garaje central vamos a cerrar que en esta ciudad yo no me fío de nadie porque esta ciudad es unida es es unido pero unido de calenturientos voy a comprarme dos de cada 3 3 de comida y 3 de agua nada más mi teléfono me voy a comprar no 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 porque me queda poquito tiempo en la ciudad para tirar dinero prefiero que sólo quede alcaldía el dinero y que lo disfruten le voy a poner el casco espera te baja de melisa que te voy a poner el casco esto melisa está súper adorable cuando le pones el casco encima de las coletas mira esto es adorable no me digas voy a guardar esto porque la poli me puede llevar presa por esto y vamos a echar gasolina a la moto la gasolinera estaba el aviso por aquí cerca aquí está justo detrás y los celos media vuelta y vamos a la gasolinera vamos a echarle combustible al trasto yo voy a intentar fundirme todo el dinero que pueda porque eso le quedan horas de vida le quedan horas de vida entonces voy a intentar fundirme todo el dinero que pueda porque no va en ningún sitio más no tiene más más coherencia el personaje hoy se acaba aquí mañana entra uno nuevo va a estar divertido el personaje mañana ya os lo digo va a estar bastante divertido es un personaje que yo nunca he visto en roleplay llevo roleando roleplay bastantes años bueno muchos años en roleplay no debo llevar como tres años haciendo roleplay pero diez años jugando gta y nunca he visto ese personaje con lo cual sospecho que puede estar divertido sospecho que puede estar divertido me voy a ir al norte vamos a ir al norte a donde vamos a ir aquí hay un corazón voy a ir a este corazón sea lo que sea ahí la más amplia y voy vale vale ahí es donde me casé ayer voy a ir a sacarme fotos para recordar ayer me casé ahí me falló mi prometido me falló y me acabé casando con una persona desconocida con la que no debería haberme casado entonces voy a rememorar ahí el ambiente voy a rememorar el ambiente a sacarme ahí unas fotos ahí tristes y dramáticas no sé si lo sabéis pero este personaje melisa tiene un instagram real es melisa barra baja pereira barra baja rp tiene un instagram real entonces voy a sacarle unas fotitos para subir a ese instagram real y para reírme un poco uy por poco por poco pues nada vamos a sacar unas fotitos en el sitio en cuestión ya no estoy lejos no efectivamente no estoy lejos esta moto gira de maravilla estoy encantado con ella una de las cosas por lo que me da pena dejar este personaje es por lo bien que va esta moto espera que es aquí es aquí dime que me abre la puerta a ver me abre la puerta no no abre la puerta ay si abre abre vale vale pues me voy a sacar unas fotitos ahí aquí me casé yo ayer con un hombre que no conocía de nada es decir ha sido un fiasco absoluto ahí voy a aparcar la moto y voy a sacar buenas fotos ahí de hecho voy a subir la moto arriba voy a hacer un poquito de power gaming y voy a subir la moto arriba voy a poner la moto así un poquito de lado no gira mucho la moto yendo despacio pero giro la verbalidad yendo rápido vamos a ponerle una posturita tipo fold arms 3 por ejemplo 2 a ver me gusta vale espero que se vaya a esto y le quito un pantallazo ahí le tiramos ahí un pantallazo vale voy a tirar otro pantallazo de otro lado en otra postura me apoyo a la moto me apoyo a la moto espérate cancelo esta animación y hago un lien 3 4 me gusta a ver que se vaya a esto le quito un pantallazo vale pantallazo de windows imprime pantalla imprime toda la resolución de todos los monitores vale tengo varios monitores me he sacado captura de todos pero está divertido la foto es buena también ojo poca broma a ver se está tocando un poquillo la cuca a ver si saca la mano de la cuca a ver saca la mano de la cuca maja esta me vale cambiamos animación que más animaciones tengo a ver que más animaciones le puedo poner a ver el f3 que tenemos animaciones blowkiss esta es buena vale la hace una sola vez o sea que tengo que hacerlo y tirar el pantallazo vale mierda ya no llegué hay que darle rápido ya no llegué ya no llegué bueno da igual que más animaciones puedo tener ahí me puedo apoyar la moto delante me puedo apoyar aquí en la moto no, esto es feo a ver tengo una chuletita en animaciones voy a echar un ojo a ver que tengo yo por ahí interesante pullover punching pullover a ver voy a probar una parece que se está meando esta me vale y ya estaría suficiente para hacer para su instagram me sirve voy a subirme al altar a hacerme otra aquí en el medio así de fondo más lejos puede ser ahí más lejos puede ser le quitamos el casco y en las posturas vamos a ver formas de caminar estados de ánimo en animaciones hay una que es con las manos en la cadera pero no recuerdo cuál es no recuerdo cuál es hay una que es ponerse las manos en la cadera no recuerdo cuál es voy a probar varias a ver yo voy a tirar de esto esta no funciona o no la he escrito bien ay no esto no es horrible pues nada le mando un cross arms y me quedo tan tranquilo ahí vale vale espera que se borre esto ahí venga es suficiente ya sirve ya sirve vale vámonos bueno bueno me puedo hacer más fotos aquí puedo aprovechar es que no voy a volver a tenerla en una temporada al personaje femenino bueno femenino a este personaje femenino no voy a tener una temporada y así aprovecho en este caso tendría que acercarla más por ejemplo así uy no te caigas no no quería que se cayera a ver sé que está fea lo sé sé que está fea no me lo toméis en cuenta porque te agachas ponte de pie bueno no está mal está feísima no lo puedo hacer así mejor así listo ala vámonos ponte de pie melissa ay vamos me voy a la parada de taxis a a quitarme la tristeza porque yo era la jefa de los taxis me voy a quitar la tristeza a ver que te abres los taxis no debería ser complicado llegar porque están por aquí a mano ahí estamos vamos a los taxis tardo más en girar que en hacer este giro tendré que cambiarme para el viaje creo yo que tendré que cambiarme para hacer el viaje ponerme así un look más normal más de viajera james camiseta blanca y poco más igual una cazadora y se acabó voy a hacer una parada en el split voy a hacer aquí una parada en el split está feísima las cosas como son está el split abierto voy a tirar unas fotos ahí en el split la alejamos un poquito otra y parece que tiene bigotes de gato por tirar fotos vale vamos a sacar fotos en el escenario que ahora es 19 vale vale a las 20 o si se irá al personaje sobre las 20 se irá y no hay animación de dj y la hay pero queda fea no coincide la altura no coincide la altura no coincide no coincide yo no sé cómo se pone el modo cinemático en esto sé que lo hay sé que existe pero yo nunca yo soy bastante desastre y nunca he sido capaz de poner el modo cinemático a ver tiro de ahí galería no tengo nada porque saqué pantallazos pero no sé por qué no las guardan me gustaría entrar al modo cinemático vamos a ver editor repetición rápido al morir estado de subida de consejos de editor gráficos exportar vídeo pues no lo sé no lo sé ya lo veré a ver a mí me funciona bastante el sistema lo que haré será subirme arriba y sacar una foto desde arriba subiré una foto y sacar una foto desde aquí arriba por ejemplo desde aquí la giro atrás intento alejarme lo máximo posible que ya no es mucho más así por ejemplo así que se ve un poquito no que se vea ahí vale qué más tengo por ahí bueno yo creo que aquí ya no hay más que ya no hay más que rascar bueno igual desde aquí a ver si me pongo un poquillo más adelante y tiro atrás igual más lejos más aquí más aquí lo de los brazos en jarras no sé cómo se pone no sé si os suena que lo ponía agente maxo en el chino en el que tenía Marbella pero no sé no sé qué postura es esa a ver el tío habrá estado a ver si pongo estatua qué pasa vale esto es lo que hacen los chicos de estatua de 2 y estatua de 3 vale vale ahora hay mucha diferencia si me muevo un poco puede estar bien a ver a ver si lo hacía aquí levanto las manos levanto las manos no viene bien pero puedo levantar la mano no pero claro me señala hacia atrás uy no coño qué haces elisa levántate ay no esta animación es fea no me gusta pero puedo utilizar salud salud te puede utilizar que es de policía la salud de 2 con la otra mano ahí así que se borra esto le saco un pantallazo genial ahora cancelamos animación vamos a los taxis a sacar fotos en los taxis para tener en Instagram unas cerezas las cerezas se lo piden las cerezas piden foto a ver a ver espérate espérate ahora me miras aquí y ahora haces un t barra e fichair 3 oye pero barra e fichair 3 y fantástico gira más a la v ya está la v de lejos de todo a ver aléjate un poco más aléjate más perfecto 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 no te muevas no te muevas no te muevas aquí perfecto después ya ya arreglaré estos pantallazos todos después ahora arreglaré todo una foto de la zona chill out aquí rapidita como va vestida así de castigadora puedo hacerme la foto incluso con las piernas abiertas es decir me puedo uy coño por ejemplo dadme un segundo que voy a hacer pis que me estoy orinando voy a bajar esto para que no otro para que no un segundo me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces me voy a sacar un taxi para hacerme una foto encima del taxi. ¿Con el taxi o con la moto? Con las dos cosas. Me voy a hacer la foto. Ahí. Escojo en formas de andar. Escojo una sexy. Que así le cambia la postura. Tiramos aquí a sexy. Ya le cambia la postura. Y ahora haciendo una posecita le tiro una foto. Ahora me subo al taxi. Y me hago una fotecilla encima del taxi. Así. Uy, uy, perfecto, perfecto. Hola. Sé que estoy siendo un poco coñazo con esto. Venga, metemos el taxi otra vez en la central. Aparcamos. Y nos vamos en la moto a hacer roll. Alguien me está escribiendo por Discord. Dejadme un segundo. Voy a echar un ojo a ver quién me escribe. Vale, no hay fallo. Escarola. No hay fallo. Vale, ok. Todo bien. Cosas de gallegos. Me voy a garaje central. Para estar por zona controlada. Me cambiaré de ropa. Me pondré ahí una ropa. Por hacer un poco de tiempo y estaré en el garaje central, más que nada. Me cambio de ropa. Espera, que había una peluquería cerca. Primero me voy a cambiar el pelo. Eso. Lo primero que haré será cambiarme el pelo. Espera, que creo que hay una peluquería por aquí cerca. Me la he pasado ya, ¿no? Sí. Pues yo sabía que había una peluquería por aquí. La motito frena bien, ¿eh? Me quito el casco. Y ahora le arreglo el pelo a esta mujer para irse de viaje. Y la cara. Le arreglo todo. El pelo y la cara. Porque está horrible. Está horrible. Vale, los ojos estarían bien. Eh... Vale. Los ojos estarían bien. Lunares pecas. Le voy a poner las pequitas. Aquí no cambió nada. Cejas y le voy a cambiar. Vamos a ver. Envejecimiento. Nada. Eh... Sí, envejecimiento lo voy a cambiar. Voy a ponerle el 15. Que es bastante lisito. Pelo... La voy a dejar así. Sin más. Pelo castaño. Negro. No, pelo negro, pelo negro, pelo negro, pelo negro. Pelo negro me lista. Perfecto. Pelo negro. Sin más. Cejas. Vale. Eh... No, voy a cambiar el pelo porque si no lo veo las cejas. Es que si no, no le veo las cejas. Estas cejas le voy a poner. Estas. Así rectitas. Vale. Ahora el pelo 34. A ver. Tenemos algún otro pelo así. Bueno, pelo suelto también puede estar bien. Así tal cual. Perfecta. Barra de labios. Le vamos a poner... A ver, no hay muchas. Bueno, sí, hay. Hay 10. Así con perfilado. No se nota nada en el perfilado. Nada. 6. No. Pues esa. Es así sin nada. Que no se le note el perfilado apenas. A ver. Que apenas se note un ligero perfilado. Sin más. Este. Que es un poco más oscuro. Colorete. Este. Y se lo pongo. A ver. Así un poco. Son rosadito. Así un poquito. Igual le tengo que cambiar un poco la cara. Pero bueno, va a ver. Se va a ir ya. Se va a ir ya. A los ojos más ahumados. Le voy a poner un maquillaje así más clarito. Que le llama más la atención de los ojos. Así. Igual tengo que cambiarle un poquito la cara. Igual le tengo que cambiar un pelín la cara. No. Vale. Vale. Voy a confirmar. Ni lo guardo. Ni lo guardo porque ahora esto va a ir. Así que ni lo guardo. Perdón que me llaman por teléfono. Un segundo. No. 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 Amén. 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 Lo que necesitamos entender de nuestras compañías de producción es que somos mucho más de una gemina chef. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, perdón, era una cosa de trabajo, perdón Era una cosa de trabajo, por eso me he enredado un poquillo Lo siento, eh Os he dejado ahí un poco en stand-by Pero era una cosita de trabajo Y nada, venga, vamos a Garaje central, a ponerme guapa Guardo la moto Me pongo guapa Era una cosa importante de trabajo Por eso os pido disculpas por si me he enredado Era una cosa importante Bueno, vamos, 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 procedamos Llevo una temporada enfermo Y por eso estoy un poco desconectado de las cosas del trabajo Pero bueno, de vez en cuando hay que recurrir a Eso, de vez en cuando Les hago falta y Y eso, me llaman Y hoy era un asunto importante Así que, pues Pues he tenido que contestar Voy a vestirme Bastante standard Voy a vestirme bastante standard Porque eso, me voy ya de la ciudad En una hora más o menos me iré de la ciudad Así que me vestiré bastante standard Para irme Y poco recorrido la queda a Melisa No me voy a matar en nada No me voy a matar en nada Vamos a empezar por chaquetas tops Chaquetas tops Vamos a empezar por algo así bastante neutro Bastante bueno, a ver, que sea femenino Pero que sea bastante neutro, entre comillas No, tan provocativa no A ver, que tenemos por ahí En plan piloto de carreras, no Fútbol no Y esto es nuevo Este vestido no lo había visto yo Va, pues le pongo este vestidito Venga, va Arreglamos los brazos Vamos a ver, brazos Arreglamos este asunto Tiro hacia atrás de todo Porque es lo más fácil Y ahora voy adelantando Por ejemplo Por ejemplo Tal cual, vale Nos vamos a pantalones Pantalones, pantalones Aquí nos vamos Cambiamos pantalones Tiro hacia atrás Porque es que sé Donde están los panties Y esas cosas O pierna asignada O bueno, si hubiese unos leggings Yo creo que no Uy, que feo queda eso Ah, vale Entiendo, entiendo Yo creo que así Porque debajo llevaría una mini Está fea maquillada Está fea, pero bueno Me da igual Me da igual Venga, va Zapatos Le cambiamos zapatos 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 que le vamos a poner Estos No, no Esto no estaría mal Por seguir con el animal print Los del animal print Esto es un animal print Confirmar Vale, está Melisa está lista Está lista para irse Anda como un hombre, ¿no? Le he cambiado la forma de andar Creo que no No, no le he cambiado la forma de andar Pues nada Ahora me rodearé por aquí Por garaje central Un ratillo Hasta que alguien me pueda llevar al aeropuerto Para irme Me rodearé por aquí un rato Me voy hasta el ciber O si no Casi que me puedo ir al aeropuerto Y que me hagan TP allí O sea, que hagan TP los admins allí Directamente Voy a dar una última vuelta por aquí Y sacar un par de fotos Si no, eso Me voy al aeropuerto Y que me hagan TP allí Directamente A ver A ver Meliseña Meliseña Sí que tiene cara de hombre De novia estaba más adorable Pero bueno Es el skin que tenía guardado Uy no, que feo Es el skin que tenía guardado En la tienda Y para no ponerme a configurar Está fea Sí, 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 está fea Pero bueno, da igual No me importa A lo mejor con esta luz está mejor A ver A ver Por ejemplo Es buena toma esta Esta es buena toma Pantallazo Voy a tirar otra fotillo por aquí Aquí En la zona gaming Y aquí la puedo poner jugando La puedo poner jugando aquí A ver Creo que había una animación de billar A ver No Pero había algo parecido A la billar A ver Déjame estar un ojo No Pues no la hay No No, no la hay Pero bueno La rimo aquí Y ya está La rimo aquí La pongo así Un poquito más hacia allá Así por ejemplo Por tirar las últimas fotos a la chica Allí que están los comecocos Me voy a apoyar aquí No creo que la alcaldía me diga nada Por apoyar ahí un momentito a Belisa Uy Uy Voy a hacerme una foto Allí con el Predator Bueno Con este muñequito También me voy a hacer la foto Venga va Así A lo Yolo Y ahora amenazando al Predator Amenazando al Predator Ahí Tanto no Ahí Tengo más algo guay Por sacar fotos por aquí ¿Qué hora es? Siete y media Ok Ok Game over Total Total game over Total eh Total game over Espera Que guarde aquí el No Súbete Súbete Ahí Súbete Melisa Mira aquí Guarda esto Ahí Ahí tenemos Y desde otro ángulo Desde aquí Vale ¿Qué más? ¿Qué más tengo por ahí? Para poder sacar una fotito Aquí tengo un caballito con unicornio Y un muñeco ahí Caballito con unicornio aquí Con las botellas Es que no me acuerdo Cómo era la postura Vale Sí Sí No Vienen Después Los admins ¿Oíste Justin? Después vienen los admins Tú sabes cómo es la postura Que ponía Maxo En el chino este Del Que ponía los brazos en jarras Que ponía los brazos en Las caderas ¿Sabes cómo era eso Justin? ¿Cuál es esa postura? Ni idea Le pongo un osito Venga va Le pongo un osito Le pongo un osito Le tiro fotito Ahí ¿Qué muñeco nada? No me interesa A las motos Y las motos Y me interesan ¿Me puedo montar en la moto esa? No, no No me puedo montar la moto Vale Yo creo que ya está bien de fotos Ya está bien de galería Vamos Aquí caí A ver Espera Ya que estoy Voy a darle un ojillo a todo Vale Slots La máquina del básquet Está muy guapo Esta zona está muy guapa Es una pena Que no se puede usar Oh Que voy Espera A ver A ver Cierra 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 el mensaje Ahí Pantalla X Vamos Por tener recuerdos Para el Instagram Para tener Para tirar de Melissa El rato que pueda A ver Que media Para el destino Se puede jugar a esta máquina No lo sé Pregunto No Pero bueno Otra foto Al canto Y esto que es Ah vale Del billar Y de esas cosas Ok Vale Listo Vamos Superhero A ver No era esa Pero bueno No está mal No era esa Pero no está mal Vale Pero me voy a sacar Una foto Encima de Encima de la tienda Con esa Vale No era esa Pero bueno Está guay Está guay Me voy a sacar Una foto ahí encima Con esta postura Uy coño Que ya es de noche Lo guapo es que Se puede comprar La ropa Desde afuera De la tienda Te subes Melisa Melisa Te subes Pero no te abras La crisma estúpida Ahí la va Que te pongo Pero mal Que te quedan minutos En el server Menos mal Que te quedan minutos Ángel mío Ahí Quieta Quieta Despacio Camina despacio Por ahí viene gente Incluso puede ser Que personas A ver A ver Foto 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 Ahí Vale Vámonos Listo Ahí estamos Me voy a echarme un piti Mientras vienen los admins Que parece ser que vienen todos conmigo A llevarme al aeropuerto Mientras me voy a echar un piti A ver Estoy un poquito de chilo hoy Estoy un poquito de chill Porque hoy es lo que es Hoy el día es lo que es No sé si me han hablado los chicos Algo por el discord Voy a echar un ojillo rápido Yo creo que no Rachel whatsapp Te voy a dar yo a ti Rachel whatsapp De pochito flow Bienvenido al canal Tío Bienvenido Vamos a ver Me han contestado No Pero bueno Hay un camión de la basura Un camión de la basura Interesante Follow por follow Por supuesto Sí, sí Por supuesto Faltaría más Ahora te doy Majo Espera Ahora te doy El follow Seguir Ahí tienes el follow Ahí lo tienes Bueno Seguimos Seguimos ahí con Melisita De crank 11 515 Bienvenido Al canal de locos Bienvenido al canal de locos Esta es Melisa Hola chicos Bienvenidos todos al canal Que sepáis que En unos minutos Me voy de esta ciudad Y me voy a otra persona Yo me voy a Brasil Pues eso Melisa ya os lo ha dicho Melisa os lo ha dicho ya Se va de la ciudad En nada En minutos Se va a Brasil Y entra un PJ nuevo mañana Eso Sobre las 8 8 y media hora española Pues se aparecerá Aparecerá la administración A llevarme Al aeropuerto Y este personaje Acaba su recorrido aquí Acaba su recorrido aquí No quiere decir que Se acabe su recorrido para siempre Simplemente es que se acaba Aquí La voy a meter en otro server Ahora he estado quitando Bastantes fotos Para poderme permitir El El no tener que agobiarme A entrar en otro server Para seguir dándole vida Al personaje Están locos Están locos Y mañana me teré Un personaje nuevo aquí Mañana me teré Un nuevo personaje Viene gente Vamos a rolear Melisa Hola Pater ¿Qué tal? No era Pater Era Médico Gómez Luis 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 Gómez Médico Doctor Gómez ¿Qué tal todo? El doctor Gómez Muy bien ¿Y usted? ¿Me entera de que se va de la ciudad? Sí Me voy de vacaciones Bueno de vacaciones Me voy a trabajar a Brasil Una temporadita Un segundo Es que estoy Un segundo Es que le estoy escuchando Por dos lados a la vez Espero que haya entendido La indireta Sí ¿Pero por qué me escucha Por dos lados a la vez? Ah vale vale Ok ok Vale porque está Estaba viendo El stream Ahora ya está Me siento Ya no al escucho Vale 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 He entendido He entendido Pues sí Voy a Es que tiene Es que mire Le voy a hablar un poco En China Es que he visto Que está teniendo usted Algún Seguidor Por así decir Nuevo Y estaba moderando Un poquito Ah vale 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 está bien Ya me he dado cuenta De que igual Pasaría algo así Creo que es un momento Bueno para empezar Una etapa nueva En otro sitio A ver Os voy a echar De menos a todos Pero Creo que se ha acabado Mi ciclo En esta ciudad De momento Espero volver pronto Voy a probar Voy a probar fortuna En Brasil A ver si soy capaz De bailando Eh ¿Cómo se llama? Calipso Lo que bailan las brasileñas A ver si así Me gano la vida Calipso Estoy buena Estoy buena Estoy buena Estoy buena Estoy buena Y estoy esperando Por aquí Porque va a venir Va a venir el piloto El No sé cómo se llama El que va de copiloto Que no se llama copiloto Que se llama otra cosa Más la zafata La zafata No sé Van a venir cuatro Me parece Para llevarme en un avión Y mañana creo que Entrará alguien nuevo En la ciudad Mañana estaré hablando De hoy mismo O mañana Mañana No, no Mañana Mañana Entrará alguien nuevo En la ciudad Hoy no sé Cuánto tiempo Estaré aquí Pero mañana Creo que entrará Una persona nueva Mira Cómo sabes Levitar Uf Qué fenómeno Es que así me digo Por eso Ah Yo hoy tengo un poco Cara de travesti Como me dicen Pero es que no me apetecía Mucho ir a la peluquería Ni nada Entonces Estudié en Jarbas Mire, mire, mire Me he puesto así Un traje de vaca Y ya está Y ya está No, mire Espera, espera ¿Qué quiere? ¿Ha visto mi traje? Bato facha, ¿eh? Sí Está facherito Como dicen los jóvenes Carta del poke Facherito, facherito ¿Qué le pasa a este chico? ¿Qué le pasa? Está nervioso No sé por qué Pero creo que os vi Junto el Ah, ¿este es Vladi? No No, creo que no Se parece Pero creo que no es Se parece Se parece Es que va a enmascarar Entonces se parece No, creo que no Este creo que es Que hace snowboard De ese ¿Verdad? Tiene pincha de hacer snowboard Oye, Melissa Y si antes de irte Antes de irte Antes de irte De viaje ¿Quieres hacer la última sesión De psicología? Sí No estaría mal Mientras esperamos Pues sí No estaría mal Pues si quieres Vamos Vamos al médico Un momentito Sigue, está aquí al lado Ahí está mi coche Si quieres venite conmigo Ay, me gusta Es pequeñito Pero bueno Como vivo yo solo Claro Médico No pasa nada ¿Eh? ¿La ventanilla? No, no Si Si te mando un aviso Ah, vale Ya, ya Voy, voy Que no me falle Pues sí Bueno Si vienen los alcaldes Saben que estoy al lado Ya he quedado con ellos Aquí en Plaza de Cubos Mire Tiene mi coche Una mazada A ver Vale 7000 dólares Pero bueno Mira Te voy a decir una cosa Médico Si al final Los que presumen De tener un coche muy grande Son los que tienen El pene más pequeño Yo salí con un chico Que he tenido un smart Y madre mía Bueno Aquí en esta ciudad Creo que se llama Panto Yo es que he visto Unos amarillitos por aquí Presumiendo de muchas cosas Pero Lo que dice La radiografía Y todo eso Es lo que dice Su Su Sus antecedentes penales No son muy buenos Oh Vaya Espera aquí Que me ponga La bata Si por supuesto A ver Tengo música así Lentita Porque El rol requiere Eso Oye El rol requiere Música Calmada Cositas suaves Tengo la botellita De agua aquí a la 2 Si Bebo A lo salvaje Y después me meo Como siempre Venga por ahí Conmigo Venga Vamos Uy Ahora 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 Hay madre mía Que convulsas Ha dado la ciudad Estos últimos días Lo bueno es que usted Lleva de viaje Yo no puedo Porque me daría Me daría Me daría pena Dejar la ciudad Tirada Si a mi también Me da algo de pena Pero Aparte Porque soy El único médico Por aquí Por aquí Por aquí Es buen sitio Si 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 Así Estoy más cómoda Estoy más cómoda Mejor Este músculo Que le voy a poner En la nube Vale Se sube la camilla Y lo pone Vale Vale Que fuerte estoy Bueno Así de lado Pero está bien Así Estoy cómoda Que yo soy rara Ay doctor Pues que Que duro ha sido Estos días En la ciudad Madre mía Vale Espere Espere Vale Vaya contándome Y yo voy apuntando Pues ha sido duro Ante ayer me iba a casar Toda la ciudad Me ha preparado Una boda espectacular El padre Espectacular El local Precioso Y Pero no No lo diga No lo diga Y ha sido todo muy bonito Pero A la hora de la verdad Mi prometido Pues Ya ha faltado Entonces me han traído Tres candidatos Tres candidatos Que vamos Que Juntando las neuronas De los tres No daban para hacer Un hombre normal La verdad Yo creo que no daban Ni para rellenar La papelera y pequeña Que tenemos Vamos No 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 daban ni Para rellenar El bote Esto donde metemos Los meados De los pacientes Pues al final Me he casado Con uno Un tal Jesús Que al parecer Es un gitano misógino Que me quiere encerrar En casa A cuidar los niños Y hacer cosas Hablé con algún policía A ver si podía Conseguirte una boda O barato No me respondí Pero Ah bueno Sí pero bueno Pero como te bate el país Queda como Boda nula O algo así Claro claro Pues por eso me voy Por eso me voy Porque después ha llegado Mi prometido Y me ha dicho Sí sí que yo me caso Contigo ahora mismo Y yo Pero no es ahora mismo Zoquete No es ahora mismo Cabeza de corcho Era en el momento No vale ahora Y ha intentado Que los alcaldes Anulen mi matrimonio Para casarse conmigo En el garaje central A usted le parece bonito Que se quiera casar conmigo En el garaje central Madre Entonces pues yo Me he ofendido bastante Madre de Dios Sí ha sido horrible Y por eso he decidido Que ya no Tengo mucho más recorrido aquí Me he dado cuenta De que mucha gente Me ha querido engañar Y que No me consideran Como valgo la pena Entonces creo Que soy poca cosa Solo me ven como Un trozo de carne Como una chica mona Y yo creo que no soy eso Porque he luchado muy duro Para ser la jefa De los taxis Y del split side Y claro No me tienen en cuenta bien Como me ven mona Y adorable Pues se creen Que soy una muñeca Y a ver Yo seré muy muñeca Pero no soy juguete De nadie ¿Sabes? Claro hombre Pero muy decepcionante Todo Muy decepcionante Entonces pues He decidido Darme Un periodo sabático Y irme a Brasil Entonces Me pongo morena Me voy a la playa Me voy a vivir En Pernambuco Sé que suena divertido Y parece un hombre gracioso Pero sí que es un sitio Que existe El agua de la playa Está un poquito fría Pero Por lo menos Se baila Calypso Y poco más Le puedo contar Cuénteme Cuénteme Sobre su vida De pequeña Es que apenas Tengo recuerdos Hace unos días He sufrido el accidente En el que me he quedado ciega Y casi paralítica Y apenas Tengo recuerdos previos Ah vale Me acabo de acordar Perdón Discúlpeme Discúlpeme Tengo algún recuerdo De mi papá De cuando era niña Muy niña Con mi papá Que le quiero mucho Ahora vuelvo Tengo que traerle algo Sí Muy趣 Tengo que 조 Piece No 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 Hostia Pero voy a hacerlo así No, ahí está mal Así mejor Sí, así mejor Bueno, pues eso Melissa se va en un rato Y no se preocupe En realidad no necesito nada Es que ahí veo leche Pero leche Tengo que medir Pero no, no me interesa Eso no Eso creo que es de la anterior persona que estuvo aquí Y no sé por qué no me viene la limpiada La limpiada Esa leche tiene pincha de caducada, eh Yo creo que salió en el episodio 3 de Naruto Que salía un cartón de leche Creo que es ese Y ha caducado la semana pasada Y es ese Ya ha caducado Aquí Ay, un osito A ver Toma Muchas gracias Doctor Muchas gracias Me hace ilusión El mío es más bonito que el que está ahí en la silla, eh Eh, a ver Me gusta más el que está en la silla Pero está más bonito Sí, parece que tiene gafas o así Bien 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 Bueno, pues ya le he contado mis insabores en esta ciudad Ya no tengo mucho más que contarle Porque como no tengo recuerdos No No hay mucho más que le pueda contar Voy a limpiar un poco por aquí Que lo he manchado por aquí Eso, que he estado ciega Que nadie ha estado conmigo Que la única persona que me he cruzado ciega Ha sido un tal Vladi que me ha dicho que soy una yonki Y después ya Nada Desperté en el hospital que me había operado mi papá Pero aparece, por favor Y después Ya ha pasado lo de la boda Todo este caos dramático Te regalo un arroz Ay, qué bonito Te encontré en el camino No sé si está desnuda No, no lo sé Oh, si no solo vestido No, no, no Si la riega del verano Oh, se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada Oh, no tiene amor Un amor escondido Un amor Un amor escondido, perdón Claro Eso es que ya Los estudios de MS me olvidan Oh, un amor escondido Todo el mundo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero hay, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo Tienes tú Ay, 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 ay Bien ¡Bien! ¡Bien! ¿Te ha gustado mucho? La verdad es que tengo que decirle algo Dígame ¿Se acuerda de... Espera, ya A ver ¿Se acuerda del día de su boda? Sí, por desgracia, sí Camine, camine, camine Por desgracia, sí ¿Entonces se acuerda, no? Sí, sí, claro ¿Y se acuerda que yo fui un pretendiente, no? No, usted fue el pater Ya, pero... Si no llegaba su esposo, se supone que yo Iba a dar alguna cosa, ¿no? Pero no se ha dado el caso Ya, no sé si es el caso Porque al final tuve que hacer muchas cosas ¡Uy! ¿Me va a meter ahí en la máquina de eco? No ¿Ah? A ver, me voy a meter aquí porque es la primera... Uy, sí, hombre, cómo tiene la cadera Bueno, eh... ¡Ay, madre mía, sí! La verdad es que tiene destrozadísima la cadera Eso se hace twerking, ya sé ¿Y aquí se puede jugar a Super Mario en este ordenador? A ver Tengo que decirle algo, Melis A ver, cuénteme, cuénteme Tengo que decirle que la verdad es que ese día Creo que fue muy triste para usted Sí, bastante, sí Ay, gracias La verdad es que creo que usted se fue triste Y pues la verdad es que yo también Por no haberle dicho en ese momento que sí Ya, pero... Ha pasado, ya ha pasado Claro Usted... Tiene que irse de aquí con un buen recuerdo Y ese es mi recuerdo Ay, gracias Pues ya me voy más alegre La verdad, me voy más alegre, sí Tome, tome un ansiolítico Que tengo por aquí Una piedra mila No tendrá por si me mareo en el avión Eh, sí, mira Vale Ay, mira, aquí hay oposiciones Ay, gracias Aquí hay oposiciones para las... No, me da 18 Coño Espera, espera, que te devuelvo Sí, sí, sí ¿Me puede dar 16, por favor? En plan que es usted con 2 Me da 16 Sí, sí, claro, claro Es que le he dado todo Y creo que se ha un poco liado Gracias, gracias, gracias Nada, faltaría más Yo no tengo nada para regalarte Como no quieras el consolador Por aquí, por aquí Ya, ya, me ha quedado por donde Sí, sí Te puedo llevar a una zona A ver, pregunta si van a venir ya Al alcalde o te puedo llevar a un sitio Eh, están entrando en la ciudad ahora Ah, bueno Eh, ¿dónde te llevo? Nada, a la Plaza de Cubos Que ahí quedaré con ellos Vale ¿Te importa que vaya yo también al aeropuerto? No, por supuesto que no Encantada Ah, y el otro día Me acuerdo que vino un señor Que se llamaba Jack o así Y llevaba la espalda más molida El palo Oh, le han dado golpes o algo Pobrecillo No, no Llevaba incrustaciones Ahí vamos a pie, vale, vale Sí, que es aquí al lado No, eh A la ambulancia Ah, pensé que íbamos en el coche Aléjese un poco Aléjese un poco A ver, esto Si pilla la velocidad que pillo yo Cuando voy por la autopista Porque tengo aviso en el norte Esto pega unos acelerones Y unos giros En plan, esto no se ira Mire, mire, mire Pero va dando saltos así Mire, mire, mire Ay, sí Las ruedas como que van brincando Y te da un premio por eso, claro A ver, no me damos un premio Lo tendría que salvar el comisario de la muerte Ah Mira, esa chica creo que es mi amiga Tienes mi número, ¿no? Sí Pues cuando estés por el hospital Llámame, ¿vale? Vale Digo, ahí por el hospital Por... Cuando vayas a ir al aeropuerto Para ir Vale Venga, buen servicio Chao, doctor Eh, gracias Chao Chao Hola, amigui Sí, me tengo que ir No me queda más remedio Porque me han pasado muchas cosas en la ciudad Y claro, pues Ha sido así la vida Me ha... Gastado bromas imprevistas Y me veo obligada a irme Me voy a Brasil Sí ¿Quieres venir conmigo? ¿No? Bueno, te dejo porque por aquí van a venir mis amiguis Venga, chao Hoy ya os anticipo que está siendo un poquito aburrido Hoy Ya os anticipo que está siendo un poquito aburrido Pero... Es simplemente porque eso Porque se va Melissa se va Entonces no hay mucho que pueda O sea, es una estupidez Que me ponga a rolear otras cosas hoy Porque se va a ir Así que no tiene mucha lógica Son las 8 Mi intención era irme sobre 8 y media hora española Esta era mi intención Son 4 horas menos 4 y media en Argentina No 5 menos en Argentina Creo que son No me acuerdo Si son 4 en Venezuela y Chile Y 5 en Argentina de diferencia Pero bueno, están entrando Estoy viendo que van entrando Así que me imagino que un rato vendrán a A llevarme al aeropuerto Y aquí se acabaría el recorrido de Melissa De momento Se acabaría el recorrido de Melissa De momento Por el momento No está descartado que vuelva Melissa No está descartado No hay trabajo hoy o qué ¿Puede venir por un segundo por si? Sí, claro Venga la ambulancia Yo voy con tacones No puedo correr mucho Pero así te gano A ver que me va A ver que me va a liar A ver, tengo que preguntarle una cosa Va a sonar mal A ver Pero como se va a ir de la ciudad No creo que lo vaya a utilizar Entonces le pregunto Usted Como trabajaba en el taxista Y no sé qué Y ha llegado a mi oído Es que cuando trabaja en el taxista Te da algo Un pendrive o algo ¿Usted no tendrá por ahí pendrive? Uno al menos que me preste No sé si llevo alguno encima Espera, si llevo alguno te lo doy Pero ya Creo que ya no sirven para nada Es que A ver Se lo voy a contar, ¿vale? Pero Vámonos a un lugar secreto Ahí Te he dado cuatro Un segundo ¿Me metemos por aquí? Sí Te he dado cuatro ahí Pero creo que no sirven Creo que no sirven para nada ya Las Crypto Stick Si vas a una ubicación que ya me sé Los Crypto Stick Te lo cambia por Bitcoin Y el Bitcoin Lo vendes Y te da pasta Ah No, yo no sabía eso Yo negociaba con unas personas Por eso Por eso Creo que las personas que negociaba ¿Sí? Lo compraban por tanta pasta Ah Bueno, te acabo de dar cuatro Te acabo de dar cuatro Que son los que tenía Sí La verdad es que le doy muchísimas gracias Nada La verdad es que le doy las gracias Porque se me quitó A ver si le hago un tonel al cochecito Y como cobro poquito Pues sí Se gana poco En esta ciudad se gana poco Sí, ya La verdad es que un médico como yo Que trabaja todo el puto rato Y gana 300 dólares Y yo en el taxi ¿Hay alguien en el suelo ahí? Ya, por eso Es que vengo para acá Por eso Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uy Espera, espera ¿Ese no es suma? No ¿Sí? No Ese yo no lo conozco Está encapuchado No sé qué es Bueno, voy a retirar la máscara de suceso Soy Tomás ¿Qué, señor? ¿Qué usted? Tomás A ver, le voy a coger el DN Sí, mierda A ti Estúpido ¿No ves que está trabajando el MC? Hostia, Tomás ¿Qué, Tomás? ¿Qué, Tomás? Que no ha chocado Hermen, Kiko Madre mía Ay, Dios mío Lotería ¿Qué lotería? Ay, Dios Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siento un poco mal Ya, ya Si no, va Que sí De nada Chao No, no tiene nada que hablar ¿Tú te llamas Melisa? Yo sí, pero ya me voy de la ciudad Ah, ¿te hablas de la ciudad, Melisa? Sí En un ratillo ¿Sabes quién soy, no? Mi supuesto prometido que iba a ser mi marido, pero ya no Bueno, a ver Aún Tengo El anillo, ¿eh? Sí, yo aún estoy casada Como un gitano El anillo Es un anillo de diamante A ver Ya, ya, ya A ver Si Melisa quisiera O puedo hacer Una excepción De la iglesia todopoderosa Casaros rápido Para que no te vayas con el feo Pero no puedo estar casada dos veces Que eso va contra las leyes de Dios Que me he casado por la iglesia Eso no es pecado Te lo digo yo, mira Hombre del padre Spiritus Spiritus Andy Yo te descaso Boom Descaso No, pero tiene que ser el bispazo ¿Cómo que lo...? El que me dé la nulidad El que me dé la nulidad Hay que hablar con los alcaldes Todas las cosas Bueno, eh... Descásate, hombre Hablo con los alcaldes Y diles Quiero descasarme Y quiero casarme Claro, como... Cállate un segundo, Tomás Tengo que hablar con ella Claro Como no ha sido él Que ha estado esperando Cuatro horas A que venga Tomás Digo, Melisa ¿Qué? A lo pretty Voy o algo así era En el aeropuerto Vale, ok, igual Ok, venga, vale En el aeropuerto Un abrazo y todo sensual Uy, qué bonito Lo que quieras tú con él Yo voy a darme una vuelta en moto, creo Venga, te la llevo yo Tomás, ahora te llamo a Melisa Que se lo va a pensar Eso, eso Eso, eso, eso Nada, nada Déjame un garaje, porfa Que... Hostia Que Melisa Uy, este pavo Que Melisa se lo va a... Que Melisa se lo va a pensar Que ahora te llama Vale Chao ¿No te importaría Acompañarme a algún lado O quieres que te viva No, no, no Puedo acompañarte Si, yo tengo un poquito de tiempo ¿Me acompañas en ti o no? En cualquier momento Me avisa la encita, compañero Pero en cuanto me avisen Te digo Y me dejas en un garaje Para irme al aeropuerto O me llevas Te llevo Que con las sirenas Vamos Lleva un momento o segundo Vale La gente se echa a un lado Y dice Que tienen más respeto A la ambulancia ¿Y este a dónde viene ahora? Me ha dejado ayer plantada ¿Y a dónde viene ahora? ¿Qué es lo que quiere? Cuatro horas Cuatro Cuatro He estado esperando Se supone que el novio Es el que espera a la novia No, a viceversa Ay, qué desastre de hombre Dios mío De la que me he librado Bueno De la que me he librado En general En la ciudad No, porque te he casado Con un gitano Sí, me he casado con un gitano Al parecer Al parecer mi ex-lovio Tiene déficit El otro que me presentaban Tenía déficit también Ay, qué desastre Dios Esa no es más turbia, ¿no? No habrá peligro aquí, ¿no? No, baje, hombre Seguro, Luis Se lo juro Baje Ay, es que no No, no, no ¿Me puedo dejar? No, no puedo, no Espere Igual no abro la puerta Está muy pegada A ver, ahora Ahora sí Ya, es que estaba Un poquito ahí pegado Sí Venga Vamos Buenas ¿Hay alguien? Parece que no Tranquilo Uy, qué sitio más turbio Uh Hay un PC gaming ahí Mira Mira Y el chat El monitor del chat Y todo Por favor, me dicen Deja que ando esto Sí, sí No, no No le molesto, Luis No le molesto Voy a jugar a Minecraft En este ordenador Vale, mientras Coño Vale Vale Piu, 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 piu Ay, sí Le presento Esto es lo de la criptomoneda Ay, es aquí En este sitio Sí Aquí pone Insertar USB Ah Ay, sí Mira El sistema se está reiniciando Ay, sí Exacto Bueno, pues nada Tiene un código muy raro Entonces este es mi Mi, mi, mi Mi este que lleva a esa cosa Ah A ver Escúchame Si usted hubiera descubierto eso En los momentos que usted Ganaba mucho Crypto Stick Usted ahora mismo Fuera billonaria Sí, gané mucho, sí Como 20 O así, eh Uy, vámonos para Para, 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 para ¿Cómo se llama? Para el aeropuerto Sí, vamos tirando Hacia el aeropuerto Sí Es como se para los coches Sí Bueno, respeto ¿Te pasaba cuando iba con papá? Salta un poco Este coche salta un poco Esta furgoneta O como se llame esto también ¡Neta! Sí, sí ¡Furboneta! ¡La jipeta! Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira cómo salta Mira, mira, mira Uy, a ver si vamos a volcar No, no Esto no volca Antes de atrancar Que volcar Yo también tengo una jipeta La tengo en fulleta Contra mi shorty Deja moliendo en la cabeza Cuidado con lo que se ve Paletori Mira, mira Que no me embogao, eh Tiene, bueno Tiene un marito A la de Quieren parir Una de tarif Fuera del lugar Yo siempre primera Nunca secundar Como los que va a Eurovisión De slow mode esa Siempre primera Nunca secundar Y vuelvo locos A todos los dadis Uy Le he dado un piñazo Al microcondensador Menos mal que está Sin volumen Menos mal que está Sin volumen Dios, que escandalosa Es la ambulancia Es súper escandalosa, eh Estos me imagino A ver, esperaré por aquí Pero bueno, me imagino Que será la entrada De Del aeropuerto de allí No sé si me recogerán aquí O en la entrada De vehículos No lo sé Me imagino que aquí Me imagino que aquí Esperaremos aquí Me imagino Si la van a llevar en avión Quiere que pase dentro Sí, me llevan en avión Sí No, pues entonces Pasamos por aquí A ver si le enseñe La identificación Y me abre Seguramente Buenas manos Entiendo, entiendo Entiendo Oye, ya nos tomaremos Por ahí un salmorejo, eh Claro, hermano Un abrazo Un abrazo Venga, nos vemos papi Ay, que más o el señor Claro, si es que el tío Vete a un máquina Pues me imagino Que por aquí cerca Tiene un canal De Twitch En máquinas Ah, que guay Parece buena gente Pero tiene voz de ser Un señor mayor Eso sí Sí, sí Su canal de Twitch Era sí No, era sí Parra baja Ome Parra baja Sí Ah, pues le seguiré Le seguiré Desde Brasil A ver si tengo cobertura allí Maquinón Maquinón, maquinón ¿Y eso es el fondo? Pues no sé Parece una lucha de publicidad Por la curiosidad Voy a hacer que Sí, sí ¿Qué es eso? Esto Una cosa alienígena Es que ya decía yo Que los alienígenas No iban Sí Sí, parece alienígena Pero si Yo no sé si eso Ayuda a que aterriza un avión O hace que el avión se vaya Vamos Uy, yo no sé Me da miedo, eh Parece que se escuchan voces Estereotipado a cada mis tren Que culele Culele Chungalele Uy, qué raro Qué raro ha sonado, sí He escuchado voces Pero alienígena no me iba a invadir Pero no me creía nada Sí, lo tengo claro, sí Me da miedo, eh Uy, uy Tranquila, tranquila Uy, mire, mire, mire Uuuu Uy A ver si nos vamos a caer Mira qué bonita vista Qué bonita La vista de la ciudad Es aquí Es muy bonita Si quieres Si quieres echar una foto Sí ¿Te gusta? No te te ir Sí, sí Voy a hacerme la fotillo Así Espera, espera, espera Así es Ahí es buen sitio ¿Qué pasa? ¿Y lo de llamar a Thomas te lo va a pensar o no? No, pero si ayer he esperado 4 horas Y a mi no me vale la excusa que me ha dicho de Es que tengo familia Y la familia es lo primero Vale, la familia es lo primero y tu mujer no Pues me ha parecido una falta de respeto Porque todos los que estábamos en la ceremonia Tenemos familia Y hemos dejado nuestros quehaceres Para estar en la ceremonia Me ha parecido una falta de respeto, no le voy a llamar Es que en mente tenía una comida Ya Y yo sé que hay mucha gente en los alcaldes Que tienen hijos y tienen Mascotas que tienen que atender Y yo misma Yo misma tenía que hacerles también Todo teníamos que hacer Por eso me ha parecido falta de respeto Voy a ver Solo una cosita, usted no se baje, tranquila Ya ando por el aeropuerto, chicos Vale, por si queréis Cuando queráis Hacer el traslado Yo por mi parte No tengo mucho más que rolear aquí Estoy roleando aquí con Justin Pero por mi parte no tengo mucho más que rolear Cuando queráis Yo me iría con usted Pero es que No sé No A usted no le queda recorrido en la ciudad Aún tiene muchas cosas que hacer Usted sabe Claro Tiene vidas que salvar No tengo familia Pero bueno Bueno, pero ¿Algún amigo tendrá en la ciudad? No, tampoco Aunque tenga déficit Pero seguro que algún amigo tiene Bueno, el Vlad y ese me pagó una vez por ahora ¿Ves? ¿Algún amigo hay? No, pero no lo decreto Es raro Sus pruebas de De mentalidad De un déficit De De 45% Sí, sí Más allá de bordos de slime Yo solo te doy un consejo, doctor Doctor Gómez Solo te doy un consejo No te fíes a nadie Que aquí todo el mundo te intenta engañar Uy, 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 uy Menos mal que llevo el cinturón No, no Pero es que Yo no he visto que nos hayamos estrellado, eh Lo juro Sí, yo lo he visto atravesar Exacto, exacto Yo también Creo que está dispuesto De cómo me pega para la línea Puede ser Pues no te fíes de nadie, doctor No te fíes de nadie En esta ciudad Todos intentan engañar Mira La bombona de gas Se llama Amigas Sí, que ha pasado por detrás Pero tú estás conmigo Mire, ahí está su avión Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Por qué? Porque Pero igual va Uy Pues no Pues al parecer no era eso Sí, pero debe estar a punto de llegar Yo creo que será por aquí Que saldrá por aquí Por aquí por algún lado Yo creo que va a salir, eh Creo que la verdad Nunca he tenido familia Siempre he ido de casa en acogida Yo a mi papá Pero Desde que se murió mamá Se ha vuelto un poco loco Y entre eso Y que me ha dejado preñada El cabrón del Samuel S Y Y yo me he ido Y Me daba vergüenza volver Y reconocer que mi papá tenía razón Es que se ha muerto el gilipollas Perdón Se ha muerto el que pilotaba Vaya por Dios Vaya por Dios Uy, he escuchado una explosión Ya Por eso es que se ha muerto Mira ahí Mira el piloto Ay, aquí está El piloto Eh Que suba, que lo llevo ¿Puedes subir o qué? Sí, sí También cuatro personas Ah, vale, vale Háblale tú Háblale tú Que es tu piloto Suma, piloto, por favor Que hay sitio en la ambulancia Puede subirse Está bien usted Ah, vale ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé Hemos escuchado una explosión Me ha llegado un aviso De que usted está ¿Seguro? ¿Seguro? Me llegó un aviso De que aquí habría muerto ¿Es usted el piloto? Para llevar su meditación Ah, sí Para llevarme a mí Cuidado ¿Puedes salir de esta zona, por favor? Sí Claro Yo creo que le ha costado admitir Que se ha estrellado Porque es tonto Pero Sí, es posible Es posible Si Si conduce su avión Llámeme Llámeme Porque Me prepara Sí, yo que Usted no me iría muy lejos No sé Ubicación Ubicación a tiempo real Me envía Sí, sí Porque Sí, me lo veo venir Me lo veo venir Yo veo venir Yo veo venir Que el avión hace Hace como el de las torres gemelas La torre gemela Tardaron 30 años En construir Y En menos de media hora Se derrumbaron Sí, ahí hay un misterio Creo yo Creo que hay un misterio Por desvelar En 30 minutos Cayó como el Jenga Ay, me gusta ese juego Bueno, a ver Vendale el avión Creo que acaba de entrar El comisario En la ciudad A ver si te vas a quedar Sin gasolina De ambulancia Eh Nada Deme un segundo Que detrás tengo algo Sí Tengo que sacarlo Aguante Uy, esto se va solo Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Joder, se me ha pegado la cancacita Bombona Todos quieren contigo Ya escucharé yo Esa canción En Sputrefy De ese Que no la conocía Ah, aquí Estoy viendo que aquí es donde Se contratan los vuelos Charter Pero a mí esos me dan miedo Porque los vuelos Charter Son para Charter temblar Baje, tome Sí Eh, le digo el... Switchcase, ¿no? Eh, no Espere Eh, mierda Creo que es Switchcase Creo que sí, eh Eh, déjame ver Switchcase, sí Exacto Perdón por cuestionar Nada, nada No pasa nada No sabía Yo sabía Ah, ya tengo la maleta Gracias Yo me voy a parar aquí a fumar un poco Sí Aunque los médicos digamos que fumar es malo es mentira Vamos No es mentira Pero A ver Todos los médicos fumamos El estrés que se va a hacer en un hospital Yo no voy a fumar Yo no voy a fumar Porque si no... Si fumo no tengo la maleta Y la pierdo Entonces Claro Prefiero no fumar Bueno, pues ya Pues lo que quieras Ya Me quedé así adorable Con la maleta Aunque tengo cara de hombre Reconozco que hoy tengo un poco de cara de hombre La bebecita Bebe lemón Y bebe wiki Y las piernas oscuras No sé qué me pasa Tengo las piernas como oscuras Y se bebe un wiki Y se bebe un truiki Y se mete un puiki Estoy esperando que me salga la de apoyarse fumando A ver, a ver Sí, pero así desde un poco más lejos Sale mejor Así desde aquí Una bebecita tiene lemón Y bebe wiki Y se fue un truiki Ala, ya le he hecho una fotito, eh Ah, gracias Después lo subiré a Instagram y le etiqueto Gracias Iré subiendo estos días Porque entre que me ubico en Brasil y todo eso Tardaré unos días Pero bueno Ya he quitado bastante contenido A ver, me voy a poner a su lado Y nos sacamos la foto juntos Así Horacio Con H de héroe Uy Salimos guapos, eh Para que vea La bebecita Así Qué guapos salimos, eh Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ah Qué buena foto Es que soy el salvador de la ciudad Sí No lo dudo, no lo dudo Te acabo de dar cuenta que no me he puesto ropa interior Bueno, no pasa nada ¿Cómo? Está ceñido esto y no se me ve nada Ah, bueno Esperamos Esperamos que el piloto no mire para atrás No, no Yo me siento de espaldas y ya está ¿Qué pasa? Doctor ¿Qué está haciendo yoga meditación intensa? No, 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 no Sí, yo lo veo flotar en el aire La flotación Ala, que se ha abierto la crisma Madre mía Es que mire Al subirme aquí Yo Tengo un tipo de retraso mental Y mire, mire Mire, mire STP Mire, mire Espera, espera ISTP ISTP Y ahora si corres pareces Naruto Tu 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 Pumba Ala Bueno, a ver si está el piloto ¿Estás bien? No jodas Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya ¿Estás bien? Ahora, ahora, ahora ¿Estás bien? ¿Seguro? Un, dos, tres, que te lo hago el cogote Un, dos, tres ¿Cómo no? ¿Quieres que te dé una patada o algo? No, no, tranquilo Ahora, que soy así medio especialista No, pero si te doy con esto ya... ¡Ay, el avión! ¡Uy, a por la maleta! No joda ¿Estás segura de que es el avión? ¡Yo estoy escuchando el avión! Pregunte si ya están, pregunte para acercarme Si no, no acercaré Vale, espécie, espécie Lo escribo ahí en roce ¡Uah, como que más llanta esto! Son casas, son casas Son el mismo casas que Cranea y... Puse Son aquí, llegaron ¡Madre mía, me da miedo! Eh, dame un segundito a la mente, porfa Que me están llamando al timbre Claro, claro, claro Ya, ya estoy No me han contestado todavía Sí, sí, ahorra combustible Me han contestado todavía en el show No me hagas eso... Pero si se lo haces, no me hagas eso... Ah, sí, a la vez... No me hagas eso... 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 Y no me hagas eso... Lo que tengo ha sido la relajante, pero ahora viene la de despedida. ¿Qué? ¿Perdón? Voy a ponerme música en los seripoz de despedida. Ah, bueno. Mmm... Un poco el panorama... No, no, ¿sabes qué? Para hacerlo un poquito así... Más real... Uy, la gasolina. Tranquila, yo... yo me apaño, tranquilo. ¿Quién es garrafa? No, pero tranquila, yo chupo... La gasolina de otros coches y salgo de aquí. Ah, vale, vale. Buenísimo estar aquí y ver el video. ¿Qué pasó con el sonido? ¿Será que es inamor? ¡Cielo! ¿Me recogen aquí, entonces? No, digo que cuando ya esté, nos vamos para adentro. Ah, vale. Cuando ya digan. Vale. Yo es que escucho los aviones, pero no sé cuál es el mío. Ya, ya, por eso es que es un aeropuerto internacional. Muy importante. Mi abuelo en mente estuvieron aquí. Anda. En mente, en mente. Ya, ya. Yo mientras no sea un vuelo charte de esos de charte temblar, todo va bien. Dame. Le he traído esto. Ay, que pican. Ay, gracias. Me están haciendo derrogar los pilotos, eh. ¿No habrá huelga de controladores? No creo. El comandante se encuentra en el aeropuerto a la espera. ¡Vamos! 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 ¡Qué nervios! Aquí, aquí José ya me conoce, así que paso, paso. Sí, sí. Ya no hace falta que pases. José, huepe tú. ¿Qué pasa, picha? ¡Tira para adelante, anda! ¡Qué majo es! Tiene su toque ahí. Allí, adentro. Está adentro. ¿Dónde? ¡Dentro, adentro! Ay, vale. Perdón, perdón. Vamos. Bueno, pues... Te tengo que decir algo. Eh, bueno... Uy, ¿qué eco hay aquí? Eh, bueno, pues muchas gracias por todo, doctor Luis Gómez. Pues... Espero que nos veamos pronto. Lo mismo tengo que decirles. Creo que... La verdad... Los días que la he conocido... Han sido los mejores que... Que... Puedes decir que... He pasado con alguien. Muchas gracias. Bueno... Lo... Lo bien que le he pasado. Eh, cancele, cancele, cancele... Ya está, ya está. Ya está. Hala, hala. Hala. Y la maleta. Oye, espere, espere. Eso no... Eso no... Eso no... No acepte ese. Espere. Ahora sí, este. Sí. Este sí. Así... Así... Así un poco raro, pero está bien. A ver, espere, 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 espere. Está bien, así un poco raro, pero está bien. Ah, sí. Ah, sí. Así mejor. Bueno, cuídense, padre barra médico doctor Luis. Lo mismo le digo. Nos vemos prontito. Ahora sí. Ahora sí eres peligroso. Cuidado. Sí. Voy a coger la maleta. Mucho drogata, dice. Ay, bueno. La voy a tachar de la lista de psicología. Sí, sí. Y pues nada, que más que decirle, que... Que... Que tengo un buen viaje. Muchas gracias. Cuídese. Nos vemos señorita. Hola, piloto. Ay... La ciudad. Me echaré de menos la ciudad. Me echaré de menos la ciudad. Sí, no se preocupe, piloto. No se preocupe. Las comprobaciones normales, claro. Ay... Les echaré de menos, creo. Ay... Me he conocido muchas personas con déficit. Otros en grado ya borderline profundo. Pero... Al final, entre todos esos tontos... Creo que me he cariñado con ellos. Me echaré de menos a mi amiga. La señorita Guedes, que es mi amiga. Pero bueno, si Anshan no me ha querido, pues tendrá que irme. Voy a llorar un poco. Qué bueno, qué bueno. Eso, mañana personaje nuevo. Mañana personaje nuevo. Ahora saldrá el avión un ratito. Y cerramos stream. Eso están preparando las últimas cosas. Están preparando las últimas cosas para que despegue el avión. Y... Y bueno, se acabó Melisa en esta ciudad. De momento. Se acabó de momento. Hasta que haya otro wipe o... O la V4 del server, pues... De momento eso. No va a haber más Melisa... Por una temporada. Bueno, va a haber, pero en otros sitios haciendo otras cosas. Pero aquí no va a haber más Melisa. Y el personaje nuevo mañana va a ser una sorpresa. Administración sabe lo que es porque hay que notificarlo. Pero nadie más lo sabe. Y creo que os va a sorprender a todos. Os va a sorprender a todos. Y espero que os divirtáis mucho con el nuevo personaje. Va a ser un personaje que no va a poder rolear con... A ver, a mí siempre me gustan los personajes con cierta extravagancia. Siempre me gustan los personajes con cierta extravagancia. En este caso no iba a ser menos. El nuevo personaje que voy a meter también es un personaje extravagante. Pero... Espera, ¿este es mi avión o qué? Es que hay un montón de aviones ahí. Estoy viendo cuatro aviones. ¿Cuál es el mío? Hola, ¿me escucha alguien? Buenas, señores pasajeros. Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Escuchamos. Uy, ¿cuántos aviones hay? Escala. Sí, nos van a acompañar y después son descargantes. Ah, bien. Este vuelo es con escala en el aeropuerto de Trego. Muy bien, muy bien. De acuerdo, gracias. Hola, les damos la bienvenida a este vuelo de Iberia en nuestro nombre y en el de Madrid. Sí, te vas más agradable. Tiene la azafata. Me pusieron... Me pusieron una puta azafata. Dándole asistencia. Buenísimo. Adoro a esta gente, son buenísimos. Pues no sé, Justin. Cerraré. No sé qué me tienen preparado. Sé que algo me tienen preparado los chicos. No sé el qué. Ni cuánto tiempo me llevará. Nuestro nombre viene el de Madrid. Antes de despegar, tenemos que darles unas instrucciones de seguridad. Es importante que presten atención. Me enviaron el puto ejército a escoltarme. Y bueno, la azafata está dando instrucciones. Pues lo que os decía, el nuevo personaje, igual que le ha pasado a la propia Melissa, no es un personaje con el que rolear del modo estándar. Tiene sus particularidades especiales. Va a ser muy divertido. Va a dar mucho juego a todo el mundo. Pero no sirve para el rol estándar de un servidor de roleplay. O sea, tiene un añadido extra. Pero bueno, va a ser divertido. Va a ser divertido. Yo creo que os vais a reír bastante con el nuevo personaje. Lo he hablado con ellos. De todos modos, mañana consolidaré con administración el personaje. Que el personaje se quede bien consolidado. Por si ellos quieren hacer otra cosa. O me aguanto este personaje y si necesitan algún personaje concreto. Después eso, hablaré con ellos. Si necesitan algún personaje concreto que les dé alguna facción de algo. Pues me genero un personaje nuevo de cualquier tipo que ellos necesiten. Porque bueno, ellos están conmigo para todo. Siempre están conmigo. Me apoyan en todo de manera incondicional. Entonces es lo menos que puedo hacer por ellos. Si les puedo quitar algo de trabajo. A ver, no he postulado para staff. Porque no sé cuánto tiempo me va a durar esta situación en la que tengo horas para poder estar en el server. Por eso no he postulado para staff. Pero bueno, quiero echarles una mano en todo lo que pueda. Y ya veréis el nuevo personaje. Si mañana no entra el nuevo que tengo pensado es porque a ellos han necesitado otro personaje por algún motivo. Que ellos decidan. Yo voy con ellos a muerte. Y si no, mañana meto a ese nuevo personaje que tengo planeado. Y despegamos. Uy, que emoción. Que emoción. Que emoción. Cuando cierre sí que igual me quede un ratillo aquí en stream. Pero bueno, el servidor no tiene lógica porque Melisa no va a estar en el servidor. No tiene lógica. Pero sí que igual me quede un ratillo en el stream y sí que comentamos cosas. No os voy a desvelar nada del personaje nuevo. Eso es cierto. No os voy a desvelar nada. Pero... Pero bueno, podemos hablar de lo que queráis. Del personaje de Melisa. De qué han sido los motivos que la han llevado a irse. Aunque bueno, espero que ya lo he hablado con todos. Todos lo sabéis. Más o menos todos sabéis el porqué de esa ida. Y... No le quedaba más recorrido. Si ayer la boda hubiese salido bien... Ayer no, anteayer. Si hubiese salido bien la boda, ahora le quedarían un par de semanas de recorrido a Melisa. Pero... Al haber sido tremendo fiasco... Y vamos... La antigua Melisa, la que era novia de Vladi... Sí que hubiera claudicado y hubiera aceptado que la puteen y que la atoren. Pero... La nueva de Melisa no la acepta. No la acepta porque... Al no tener sentimientos le da igual. O sea... Me he tenido que casar con alguien de manera... Forzada. Bueno, forzada no. A ver, porque yo he querido, ¿no? Porque ella ha querido. Pero... Se ha casado con alguien de la que no estaba... Convencida. Pero... Como plan venganza. O sea... Tomás me falla, me deja tirada... Pues yo me caso con el primero que sea. Aunque sea una persona inadecuada. Y... Y eso. El PKT... Yo entiendo el PKT que... Que han hecho los Balas. Lo entiendo. Pero el objetivo que ellos tenían... Es que Melisa no se acuerde de nada. Y así seguimos haciendo con ella lo que nos de la gana. Pero... Se cambiaron las tornas porque se quedó ciega. Se quedó con déficit. Y... Y ella ahora mismo recuerda todo eso. Con lo cual... Por eso no quiere nada con los Balas. No quiere saber nada de ellos. Porque la única persona que se encontró en la ciudad estando ciega. Fue... La primera persona que se encontró después de estar ciega. Eh... Vale, Sophie. No te preocupes. Eh... Nos vemos en la ciudad. No te preocupes. No te preocupes. Estaba diciendo a los chicos que si necesitáis alguna facción. Que no sea ese personaje misterioso. Que me lo decís y... Y... Pero bueno. Eso lo hablamos después por Discord. O... O nos abrimos una charla en Discord. Todo lo que sea. Vale. Después si queréis hablamos un ratillo. Pero eso. Eh... La nueva Melisa lo único que recuerda. Después del PKT. Ha sido que... El que se la encontró en primera instancia. Fue Vladi. Y que se refirió a ella como una yonki. Que está aquí tirada en la carretera. Cuando ella estaba ciega. Desamparada. Sin nadie. Entonces no podía continuar el rol con Vladi. Con Thomas. Melisa no quiere continuar el rol. Porque... La ha dejado plantada en el altar. Que entiendo los argumentos. Sí, sí. Después lo veo. Estoy aquí un poco de charla, Justin. Después veo el Discord. Y hablo con todos por Discord. Qué bonito sitio. Pues eso. La nueva Melisa no va a aceptar. Ahí viene un avión. ¿O qué es? Un ave. Un ave. No va a aceptar eso de... De Tomás. Y tampoco va... ¡Uy, uy, uy! Vamos a explotar todos aquí todos los aviones. Dios, cuántos aviones. Pues no lo iba a aceptar. Por eso no habría más recorrido. Si... Lo de Tomás... Entiendo lo que me ha dicho Black Death. Que es la persona que está detrás de Tomás. Entiendo lo de tengo familia. Tengo cosas que atender. Pero... Él también tiene que entender que todos tenemos familia y todos tenemos cosas que atender. Eh... Entre los admins hay gente que tiene hijos. Entre los players hay gente que tenemos hijos, que tenemos obligaciones. Y lo han organizado todo como él quiso. O sea, yo hasta la última hora no participé en cosas referentes a la boda. Dejé que él lo organizase todo. Por eso... Con Tomás no había más rol. Con Vlad y no había rol. Con el gitano nuevo no había rol. Y bueno, ahora sí que lo empezaba a ver un poco con el Luis, que era el cura, barra doctor, barra no sé qué. Ojo, eh. Oce, yo les tengo cariño a todos, eh. De acuerdo. Yo les tengo muchísimo cariño a todos, eh. Con este. Pero al personaje no le quedaba recorrido. Por esas cosas que han pasado. Con el personaje nuevo habrá recorrido... De todos los tipos. Habrá recorrido de todos los tipos y... Pero bueno, eso, ya os digo que no es un personaje típico, eh. No es un personaje típico. O sea, no va a ser alguien de una banda. No va a ser alguien... Eh... Mafia. No va a ser... Poli. No va a ser taxista. No sé qué va a ser aún. Pero... Como me gustan a mí los personajes... Es un personaje que no va a tener necesidad económica grave. Grave. O sea, necesitará algo de economía para tener comida y agua. Pero no va a tener una necesidad económica. Con lo cual... Y los objetivos que va a tener en el rol el personaje, pues ya los descubriréis en siguientes episodios. Hace un ruido ensordecedor del avión. Pues eso, ya descubriréis el nuevo personaje. Ya os digo, pasará uno o dos días. Hola, les damos la bienvenida a este vuelo de Iberia en nuestro nombre y en el de Madrid. Antes de despegar, tenemos que darles unas instrucciones de seguridad. Es importante que presten atención. Durante el despegue y aterrizaje, los dispositivos electrónicos deberán permanecer desenchufados y en modo avión. Recuerden que este avión dispone de conexión Wi-Fi y que podrán utilizarla sin restricciones, manteniendo el modo avión desde el momento de cierre de puertas y hasta su salida del avión, salvo que la tripulación les indique lo contrario. Durante el despegue y despegue, despegue tu dispositivo electrónico y lo establezca en modo de viajar. Esta avión tiene conexión de conexión Wi-Fi, que puedes usar en modo de viajar desde el momento en que las puertas están cerradas y hasta que despegue la avión. Si han traído equipaje de mano, por favor colóquenlo en los compartimentos situados encima de sus butacas o debajo de sus asientos delanteros, dejando despejados los pasillos y salidas de emergencia. Durante el despegue y aterrizaje, compruebe que su mesa está cerrada, el asiento en posición vertical con el reposabrazos bajado, el reposapiés plegado, el cinturón de seguridad abrochado y la cortinilla de su ventana abierta. Por su seguridad, les recomendamos que mantengan su cinturón abrochado y visible durante todo el vuelo. Y siempre que la señal luminosa lo indique. Para abrocharlo, inserten la trabilla en su enganche correspondiente. Para soltarlo, simplemente levanten la lengüeta del enganche. Mantén su cinturón abrochado y visible durante el vuelo y cuando el signo de cinturón abrochado. Para abrocharse el cinturón abrochado, inserte la trabilla en su enganche. Para abrocharse, simplemente levanten la trabilla en su enganche. Este avión tiene 10 puertas o salidas marcadas. En el momento inmediato de tener que usar las escuelas de evacuación, seguiremos el camino de luz, dejar todo el bagaje detrás y retiramos los zapatos altos. Este avión tiene 10 puertas de salida señalizadas con la palabra EXIT. En el caso de tener que usar las rampas de evacuación, siga la senda luminosa, deje todo su equipaje y quítese los zapatos de tacón. Debajo de sus asientos encontrarán un chaleco salvavidas. Sáquenlo de la bolsa y para ponérselo, introduzcan la cabeza por la abertura y pasen la cinta de atado por detrás de su cintura, enganchando la fijación de la hebilla de un extremo a otro y tirando de la cinta para ajustárselo. Para inflarlo, solo tienen que tirar con fuerza del tirador de plástico rojo o soplar por el tubo. Y recuerden, nunca deben inflar el chaleco dentro del avión. En caso de despresurización de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento sobre sus asientos, que contiene máscaras de oxígeno. Tire de la suya, colóquela sobre su nariz y boca y respire con normalidad. Después, preste ayuda a quien pueda depender de usted. Recuerden que para evitar poner en peligro la seguridad de este vuelo, no está permitido fumar o usar dispositivos que liberen nicotina en ningún caso. La bebida y el uso de dispositivos que liberan nicotina no permiten Y no olviden que tienen más información en las instrucciones de seguridad que encontrarán en la bolsa delantera de sus asientos, como las vías de evacuación, el uso de máscaras de oxígeno, chalecos salvavidas o la posición que deberán adoptar en caso de emergencia. Además, tengan siempre en cuenta las señales y demás elementos informativos. La literatura en frente contiene más información sobre las instrucciones de seguridad, como las rutas de escape, el uso de las mascaras de oxígeno y las casas de vida, y la posición para tomar en una emergencia. Además, siempre pregunte de cualquier señal y otros elementos de información. Muchas gracias por su atención. Esperamos que disfruten de un feliz vuelo. Haremos todo lo posible para que así sea. . 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 soberbio chavales soberbio no dejáis de sorprenderme soberbio en cuanto despedir volvemos un poco me dais el toque para cerrar vale o decido yo vamos un poco más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tiene toda la pinta que me va a llevar a Cayo Perico, ¿no? Eso parece. Vale, ok, ok. Muchas gracias por el vuelo, Capitán. Espero que nos veamos pronto. Hasta pronto. Bueno... Dejadme poner un poco de orden, que ha sido un momento de alta tensión. Pues... Así ha acabado... El periplo de Melisa. Así ha acabado. De cari en hora, ¿eh? Le estoy diciendo a mi chica, espera, voy a quitar este micro que se escucha como el culo. Y ponemos el micro que se escucha bien, mejor. Y así puedo desconectar esto y se escucha maravilla. Bueno, pues eso... Yo a mi chica le dije que iba a acabar sobre las nueve. Y estoy en hora, ¿eh? Falta en dos minutos. Y si os apetece algo, que comentar eso. Ya os he dicho los motivos por los que Melisa se fue. Aunque bueno, ya lo sabéis. Y... No hay mucho más que hablar. Personaje nuevo. Ahora hablaré un ratillo por Discord con toda la gente que quiera. Con toda la gente del server, con staff y con otros players. Ahora les diré. Me ha gustado mucho la despedida. Os lo habéis trabajado un montón, me encanta. Me siento afortunado de formar parte de esta familia. Y os quiero un montón a todos. Y personaje nuevo. Eso, ahora hablaré con administración. A ver si les interesa el personaje que yo les he propuesto. El que quiero meter mañana. O si ellos necesitan algún personaje en concreto. Y este me lo reservo. Porque este es un personaje que puede meter en cualquier momento. Y resultará bastante divertido introducir este personaje en cualquier momento. Se puede introducir en cualquier momento. Aunque fuese a final de Wipe, no pasaría nada con este personaje. Por las características morfológicas que tiene. Bueno, por eso. Por las características que tiene. Nada. No, no. Se vienen más. Se vienen más. Eso. Ahora cierro. Y si queréis, hablamos por Discord. O bueno, me imagino que tenéis trabajo en la ciudad ahora, en los admins. Pero cuando queráis, si queréis, hablamos del siguiente personaje. Aunque ya os lo he contado. Pues eso. Hablamos del siguiente personaje. Y os cuento un poco de qué va el asunto. ¿Vale? Y eso. Voy a cerrar. Voy a cenar. Y a ver un poco de tele con mi chica. Os quiero. Sí. Lo sé, lo sé. Pero bueno, por eso es mejor que se vaya. Por eso es mejor que se vaya. Porque así tiene la puerta abierta a volver. Pero por cuestiones de rol se había acabado en su ciclo. Es por cuestiones de rol. No es por ninguna otra cosa. Si hubiese salido bien la boda con Tomás, le quedarían dos semanitas o así de recorrido. Pero la melisa de antes, la de antes del accidente, antes de quedarse ciega, no hubiera pasado nada. Pero la melisa actual no va a consentir que ningún hombre le haga lo que le ha hecho Tomás. Y eso. Y como los recuerdos que tiene son breves después del pecate, pues no hay mucho más que pueda hacer. Y eso. Os quiero. Sed traviesos, pero no seáis malos. Y ahora en un ratillo nos vemos en Discord. Me dais tiempo a hacer pis y si queréis nos vemos en Discord. Besitos.